El tabaco lleva en sus hojas el vínculo histórico con regiones productoras que constituyen una tradición dominicana que viaja por el mundo. Es fuente importante para el sustento de miles de familias dominicanas que han hecho del oficio una pasión que exporta anualmente cerca de mil millones de dólares. Pero más allá de las grandes cifras, exportamos un arte que va dejando huellas de calidad incuestionable de lo que República Dominicana produce, convirtiéndonos en líderes en el cultivo de tabaco y en la producción de cigarros de clase mundial. El reto no es solo llegar, sino permanecer como la esencia dominicana favorita que esparce por el mundo historias de tradición, cultura, arte y pasión. Nuestro tabaco seguirá viviendo sus mejores tiempos.